Este congreso es un congreso que aglutina a muchas universidades del país y del extranjero. Está pensado para todos los claustros, han participado estudiantes, como así también docentes, no docentes, en toda la gama gráfica. En este congreso en particular se está trabajando bajo el lema de la inteligencia artificial como uno de los ejes más importantes. Contamos con la presencia de personas que han viajado del extranjero. Para verlo, gente que está en este momento también va a seguirlo a través de su canal a las conferencias y, bueno, conferencista de muy alto nivel. Profesor, este congreso va cambiando de sede, ¿se realiza en diferentes puntos del país? Sí, siempre va cambiando de sede. Un año es nacional, este año es el 18º encuentro nacional. El año 2025 será el Congreso Internacional. En esta oportunidad, bueno, se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que fue la pionera, quien vio nacer a los congresos nacionales de expresión gráfica a través de grafía. Y, bueno, yo formo parte, colaboro con el ACAD, que fue uno de los organizadores de donde, bueno, esta clase de alto de estudio vio nacer estos congresos. Profesor, ¿cuáles son los tópicos principales que se van a dar durante la mañana, en las principales conferencias durante la mañana? Hoy, día jueves, 21, van a estar presentando su conferencia del ingeniero Franco Emiliani, que, bueno, no quiero adelantar mucho, pero va a ser una conferencia espectacular, nos va a invitar a soñar a todos. Realmente es una persona que ha construido desde cero, con sus propias manos, un auto, un superauto. Hay conferencias de inteligencia artificial, vamos a ver también, bueno, está Victoria Cotella, que nos va a trabajar con inteligencia artificial desde Italia y desde Bradford. Va a ser una conferencia híbrida. Y luego tendremos al magister Sebastián Tosco, que también estará hablando de inteligencia artificial aplicada, lo que nos llena de orgullo porque son todas personas nacidas en Río Cuarto, en nuestra ciudad, y que han tenido mucho éxito en su quehacer profesional. ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Quiénes están presentes? Estudiantes, docentes, diferentes personas vinculadas al área gráfica? Sí, han venido profesores, recién estábamos acreditando profesores que han viajado a Rosario, de distintas partes del país, hay de Uruguay, de Bolivia, han mandado trabajo del extranjero, de la universidad, no me quiero olvidar de ninguna, pero por mencionar algunos ejemplos, de la Universidad de Roma, de Sapiencia, de la Universidad de Pernambuco, de la USP de Río de Janeiro, de Uruguay, un montón, del país, de todas las universidades han participado, no puedo dejar ninguna afuera porque han mandado de todas, a las cuales les agradezco también, y sobre todo también a los alumnos, a los alumnos porque en este congreso hemos tratado de tener como lema principal también el tema del bajo costo y hacer participar a los alumnos que puedan publicar, que te puedan tener sus primeras publicaciones dentro de este marco, y la participación ha sido masiva en cuanto al claustro de alumnos.